Cuba Información Señores, un momento Y Berta Soler no es Caudilla ¿Quién la eligió? ¿Quién eligió a Berta Soler? ¿Cómo que no? Yo quisiera contestarle, María Elvira Pero un momento, es que el público Me la quitó a mí, los dos Momento Este espectáculo bochornoso En uno de los principales canales De televisión de Miami Refleja la fractura irreversible En las llamadas Damas de Blanco Organización de mujeres cubanas Que con apoyo y financiación del gobierno De Estados Unidos Realizan actividades contra el gobierno De Cuba Hace unos días, varios medios internacionales Reconocían que casi 30 de sus componentes Habían abandonado el grupo En protesta por la gestión de su presidenta Berta Soler Y en apoyo de Belquis Cantillo Representante del colectivo en Santiago de Cuba Y destituida por aquella La renuncia de casi 30 integrantes De la agrupación disidente cubana Damas de Blanco Dejó al descubierto Supuestas disputas internas Las diferencias entre Belquis Cantillo Líder de la agrupación en Santiago de Cuba Y Berta Soler Cabeza de la organización Serían el origen de la renuncia masiva De las Damas de Blanco Lejos queda la armonía que había entre ambas Berta Soler y Belquis Cantillo Hace un año En una gira por varios países Eran agasajadas por políticos y medios de comunicación Y recibían homenajes conjuntos Ambas pedían entonces mano dura contra Cuba A Estados Unidos manteniendo el bloqueo económico Y a la Unión Europea Las sanciones de la llamada posición común Que el gobierno norteamericano Mantenga el embargo para el gobierno cubano Eso no es lo que le hace daño al pueblo de Cuba Lo que le hace daño al pueblo de Cuba Es el renuncia triste Cuba Información ya reveló en abril de 2013 Algo que no fue noticia en los grandes medios La dimisión de otro grupo importante De Damas de Blanco En aquel momento de La Habana Debido a la actitud autoritaria Y el clima de intimidación Impuesto por su presidenta Berta Soler La gente tiene un poco de temor Porque ahora hay un consejo disciplinario Que lo que hacen es expulsar a las mujeres Y entonces la gente le tiene miedo Y dice no, yo no le digo nada Porque me van a votar Que es como de dictadura No es una persona Ella tiene un carácter violento Ahora, nuevos testimonios Dan fe del clima de represión existente Dentro de un colectivo Que dice luchar por la libertad Y la democracia en Cuba No estoy de acuerdo con Lo que está imponiendo Esta señora Berta Soler Berta Soler se ha convertido Como en una Como en una dictadura Con el movimiento de Santiago de Cuba Y renuncio públicamente Porque pienso que Berta Soler Lo está tratando como una dictadura más Doy mi renuncia a Damas de Blanco Porque no estoy de acuerdo Con la dictadura que quiere plantar Berta Soler por nuestra líder Verde que cancillo y nosotros Curiosamente, Berta Soler Es defendida y elogiada Por no pocos líderes De la élite política y mediática internacional Y como no A la querida y admirada Berta Soler Contavoz del movimiento De las Damas de Blanco Hoy me siento muy emocionado Ha venido al programa Una cubana heroica Admirable Cuyo nombre Despierta respeto Y admiración En todo el mundo Ella es Berta Soler Es la líder De las Damas de Blanco Y yo pido un cariñoso Un aplauso para ella Por favor Pero no hay como Escuchar directamente A la presidenta De las Damas de Blanco Berta Soler Para conocer Su particular concepto De democracia Para Cuba Hace unos meses Decía que la Cuba Del dictador Fulgencio Batista Era Una joya de oro Cuando Fidel Castro Tomó el poder Por la fuerza Con armas Derramando sangre Cogió una joya de oro Cuba era una joya de oro Y hace unos días Se explicaba Sus particulares Métodos de democracia Interna En las Damas de Blanco Lo hacía En un programa De televisión De Miami El de la conocida Periodista De ultraderecha María Elvira Salazar Toda persona Que se baja O que decida Salir de las Damas de Blanco No regresa Voy ahora ¿Y por qué es eso? Voy a responder ¿Pero por qué es eso? Voy a responder Perdón Perdón No, pero dígame En particular ese ¿Por qué? Perdón Ahora me escuche Ustedes Tenemos un reglamento Y un reglamento Que tenemos que Respetar Además Pero aquí no hay división Aquí si ustedes Pueden ver los videos Dijeron muy bien Renuncia Si ya renunciaron Aquí no hay división Aquí hay un solo grupo A nivel nacional Damas de Blanco No, pero yo le estoy preguntando La semana pasada El grupo de las Damas de Blanco Disidentes Hacía público Un audio En el que se escucha Cómo Berta Soler Impone la destitución De su oponente Belquis Cantillo Contra la voluntad De todo el colectivo Y si la mayoría De nosotras Decidimos Que Belquis Va a ser La representante De nosotras Nadie puede Decir Yo sí voy Yo 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 Estoy equivocado Y yo Algunos medios Han reflejado Esta fractura En las Damas de Blanco Sin embargo Han ocultado Las verdaderas razones que están detrás de todas sus rencillas y rivalidades. El diario El País, por ejemplo, apuntaba a la suma de muchos pequeños desencuentros para camuflar el problema de fondo, la disputa por los cuantiosos fondos que el grupo recibe de gobiernos y organizaciones de todo el mundo, principalmente de Estados Unidos. Pero este tema es tapado una y otra vez por los grandes medios. Veamos cómo la presentadora María Elvira Salazar interrumpía en su programa a quien trataba de abordar, siquiera de pasada, este tema tabú. Es el mismo problema que denunciaban a Cuba Información las damas de Blanco de La Habana que abandonaron el grupo hace más de un año. A nosotros nos dan a todas, que yo veo por 15 pesos. Porque si es verdad que están mandando tanto dinero y a nosotros se nos quedan la mayoría, 15 pesos, me parece que alguien se está sustituyendo ese dinero. Que eso venga con mi nombre y mi apellido, no que viste y me diga no te lo voy a dar y no te lo doy. Ese mes tuve en la actividad donde quiera y no me daban 15 dólares y ese mes no me lo dieron. No entiendo por qué, si faltas no te dan tu dinero. No se le informa a las mujeres, a las damas de Blanco lo que llega. Miren, llegó 100 dólares. Siempre se quedan en las mismas. O sea, es como un pequeño grupo, una pequeña célula que tiene verte ahí. El dinero que entra. Ahí no tenemos acceso a nada. Dentro de nosotros, del grupo de las damas, las que están dirigiendo, la dirección principal, pienso que se pierde dinero. Pero las acusaciones de apropiación de recursos no apuntan solo hacia Berta Soler, sino que son recíprocas entre ambos bandos. Berta Soler acusaba también de ello a su rival Belquis Cantillo, apuntando que habría sido esta la causa de su destitución. Se dio a un análisis previamente con Belquis Cantillo. Se le fue a destituir solamente porque ella, su tolerancia por negligencia, por no, como se llama, por tolerancia por negligencia y por desvío de recursos, pero también por sospecha. Previo análisis, destituir a Belquis Cantillo, representante en la referida provincia, por conducta negligente, tolerante, desvío de recursos y sospecha de ser orientada por personas ajenas a la organización. Por su lado, Belquis Cantillo llevaba también a varios canales de televisión de Miami y de América Latina sus acusaciones contra Berta Soler, haciendo públicas sus rivalidades por el liderazgo. Ella era la representante y ella decía esto, ella vino a votarme y la dama de blanco toda no aceitaron y ella quería imponérselo. Yo sí la voto porque yo soy la representante que ella quiso como que dejar a Denia y sacarme a mí. La del problema es Denia, pero ella dejó a Denia y me sacó, quería sacarme a mí de representante. Este año, en la recepción oficial del nuevo jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, cita a la que asiste la florinata de la disidencia cubana, solo acudió una de las partes enfrentadas, ausentándose la actual presidenta de las damas de blanco, Berta Soler. Quizá para evitar que se produjeran, en la residencia del jefe político y principal financiador de ambos grupos, escenas como la vivida hace unos días en una de las televisiones de Miami, representativa, sin duda, de lo que sería una hipotética Cuba dirigida por la mal llamada disidencia cubana. No hace nada nada más que vivir de las damas de blanco con toda esta suerte. Con los chanchullos, los hechos hablan, los hechos hablan. Le está haciendo el juego a la seguridad. No, se lo hacen otros, haciendo que renuncien la mitad de las mujeres con un par de suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!